La manera en que puedes ver las cosas, entenderlas, la manera en que te aproximas a ellas, todos los aspectos que vimos en Tulén, la negociación, también la UFM, la estrategia, entiendes que detrás de todo siempre hay números y es importante conocer de los números. Definitivamente creo que es una parte importante del eslabón, entender los números y tomarle ese aprecio para que de una u otra manera sean parte de tu entorno y de tu crecimiento profesional. Los beneficios tangibles que ha aportado la carrera a mi profesión, los puedo resumir, digamos que buscar ese camino que nos lleve a que todos los proyectos y todos los análisis busquen esa eficiencia y que tengan esa armonía entre la economía y las finanzas y buscar el mejor beneficio. Siempre entendiendo que hay que conocer o entender que hay un tema macroeconómico que siempre está presente y creo que ese es un aspecto que definitivamente ha sido importante y como decía anteriormente, todas esas habilidades y herramientas que te dan para poder acercarte a los problemas y poder desarrollarlos conjuntamente con otras personas que definitivamente en ese momento no conoces y que tienes que hacer ese click de inmediato para poder llegar a una solución. Nunca creí que iban a poder o tenían dentro de su portafolio tantos elementos tan provechosos y enriquecedores. Creo que el conocimiento y la manera en que lo imparten a personas que de una u otra manera no están familiarizadas con los números, en mi caso soy abogado, definitivamente que ha sido muy provechoso y superaron todas las expectativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!